Exactamente, porque incluso vamos a empezar este recorrido de las telenovelas extranjeras en las que participó Jean-Pierre con una que nombró hace un ratito Guadalupe, hecha en Estados Unidos, y también vamos a pasar por el éxito de Avenida Brasil, por Flor del Caribe y por Sol Naciente, mirá. Mi madre conoció a un empresario argentino en París, se casó con él, luego nací yo y a los pocos años nos trasladamos a Buenos Aires. Claro, por eso del acento argentino, pero bueno, en realidad eres francés. Sí, sí, francés de nacimiento, pero argentino de corazón. ¿Puedes creer una cosa así? Nina, ven acá, mírame. Tu padre soy yo, tu vida está aquí, tú eres Nina, mi hija adorada. Cuando la gente olha para el abismo, él también olha para la gente. Voy a escapar de aquí. Yo no sé cómo, pero veré el modo. Consejo de amigo, no alimentes ilusiones, porque ellas solo harán tu realidad aún más amarga, si es que eso es posible. Así que tu realidad, amigo, de aquí en adelante y hasta el fin de tus días, es esta cárcel. ¡Bagner! ¡Bagner, soy yo, el capitán! ¡Bagner! Yo sabía que tú estabas vivo. Mírame, ella te está esperando, tu madre, tu hermana. Todos te están despegando allá. Sí, déjenme agradecerles, de verdad. Han hecho un laburo increíble, me están sorprendiendo, no sé de dónde sacan las cosas. Nos faltan turcos, pero no encontramos nada. Sí, no, no había nada. No hice, no hice no de las turcas, ni tampoco hice bíblicas brasileras, ¿viste? Pero no digan nuca, digan nuca. No, no, pero nos aparecen versiones dobladas a veces, pero uno puede elegir el idioma. No, no, pero está increíble lo que hicieron, de verdad. La verdad es que hay que agradecer a la teledramaturgía brasilera. Ellos sí que respetan la ficción, ¿eh? A ellos no les sacan las 17 novelas que tienen por día. Digo 17 porque hay 5 de La Globo, 5 de Record, 5 de La Van, 2 de no sé qué. La ficción sigue siendo algo fundamental. Nosotros lo hemos perdido. Lo que pasa es que ellos tienen industria. Claro. Pero nosotros teníamos industria. Bueno, teníamos. Perdóname, pero la gente ve las latas y sigue habida de la ficción. Lo que falta es que la hagamos nosotros. El público para la novela está. Falta la novela.